Música Música Aquí se cobra, la tiene Jaiyo Jaiyo Gol 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 De alianza La tira Lo hizo Jaiyo Por el primero Correcto Siempre bien atendido Ramón Pesta a sonar, Cela Gol No me diga Gol 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 De universitario de Miraflores El pelado Cela Ganó por arriba Por el empate Ahora estamos Uno a uno Impresionante lo del pelado Cela Correcto Está mejor Jaiyo al arco Gol 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 Lazo De alianza latina Mira lo que hizo Jaiyo Otra vez Otra vez Jaiyo Dos goles en el partido Alianza latina dos Universitario de Miraflores uno Aquí va a un Tengalero de Miraflores de Miraflores de Jaiyo Alianza latina dos Ahora estamos dos a dos. Era más o menos casi 35 metros. ¿Pero la misma modalidad? La misma modalidad. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Universitario de Miraflores! ¡Gol! ¡Gielicic! ¡Se animó! ¡Sacó un latigazo! ¡Puso al tercero universitario de Miraflores! ¡Le está ganando Alianza Latina! ¡3 a 2 Ramón!